¿De verdad quieres hablar de infidelidad frente a Luca y frente a Adrián? Ya sé lo que vas a decir. Te estás dando golpes de pecho cuando tú me engañaste con el papá biológico de Luca. ¿Yo no traicioné a mi hijo, Ernesto? Si mentirle por años con respecto a su padre no es traición, entonces, ¿qué es? Dime, dime qué es. Además, yo te perdí mi vida. ¿Me perdonaste por dinero en el resto? No te hagas ser mal. Sí, hijos. Su padre necesitaba el dinero de su abuelo y por eso... Ernesto de la Colina Constructora es una gran empresa que yo saqué adelante. Que no existiría si no fuera por mí, por mi familia. Mamá, tranquila, tranquila. No es bueno que te alteres encostado, por favor. Hay asuntos que deben resolver entre ustedes. Está bien, está bien. Está bien, tienes toda la razón. Te perdoné por dinero, pero ahora la empresa es mía. Sabes muy bien que no es tuya, que yo tengo el 30% de las acciones. Y yo tengo la mayoría de las acciones, así que no tienes ni voz ni voto. ¿A poco crees que no sabemos que hay muchas decisiones que necesitan el 51% de participación accionaria, Ernesto? Mi mamá también tiene derecho sobre su empresa. Viviana, si sigues con esto se va a poner mucho peor. ¿Tú me dices? ¿No quieres llevar al consejo? ¡Por supuesto! Hola, ¿estás bien? Sí, mi amor. Sí, estoy bien. Ahora, hablemos de la casa. ¿La casa? La vamos a vender y repartir el dinero de la venta. ¡A la mitad!